Hola amigo, ¿puedes cantar esta canción para mi abarita, por favor? Hola, ¿cómo estás? Sí, claro, a ver. ¿Qué notas? Está mucho malo, ¿eh? Ya, a ver, dos, tres, a ver. Quisiera retroceder unos minutos del tiempo Así poder abrazarte y sentir tu gran cariño Quisiera retroceder unos minutos del tiempo Así poder abrazarte y sentir tu gran cariño Esa es tu mirada tierna Esos tus lindos ojitos Que no daría por verlos Hermosa flor ordeña Esa es tu mirada tierna Esos tus lindos ojitos Que no daría por verlos Hermosa flor ordeña Este corazón herido Se viene a aceptar tu triste ausencia Porque aún sabiendo que estás en el cielo No olvidará tu recuerdo 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 Esa es tu mirada tierna, esos tus lindos ojitos, que no daría por verlos, hermosa flor o reina. Esa es tu mirada tierna, esos tus lindos ojitos, que no daría por verlos, hermosa flor o reina. Música 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 Los invitamos al Carnaval de Oruro 2025, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Música Música